Este es el Prado en Cape Coral, para comprar casa en Cape Coral hay tres maneras de comprar casa en Cape Coral, pero las tres maneras necesitan dinero, me llama mucha gente que quiere comprar casa pero no tiene un solo dólar, es muy difícil comprar una casa sin dinero, el primer paso es con un banco, teniendo crédito con un banco, más o menos necesita el 10% del valor de la casa, o sea una casa más o menos ocho mil dólares necesita para todos, un poquito menos de ocho mil dólares, a pesar de que el banco le dé un interés muy bajito, necesita por ahí ocho mil dólares para gastos de cierre, para la preise, para los seguros, para los taxes, más o menos, es un promedio más o menos, un banco le presta 30 años con un interés muy bajito, en este momento está el tres y pico por ciento, los intereses más bajitos como en 50 años, que necesita, tener un crédito mayor de 600, que necesita, vivir en la Florida o tener un trabajo en la Florida, que necesita, haber declarado en los dos últimos años ingresos más de 17 mil dólares hacia arriba, mínimo, mínimo, para comprar una casa de ochenta, noventa mil dólares, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, entonces es el préstamo más difícil, pero es el préstamo más barato, un préstamo con un banco, usted puede ir al Banco de América, puede ir a Wells Fargo para que lo califique, el banco ahí mismo lo califique, aquí no le cuesta nada, usted va al Banco de América, y si lo califica, el banco le da un preapru, con ese preapru podemos hacer la oferta, ese es el primer paso, o es la primera forma de comprar una casa, ¿cuál es la segunda forma? La segunda forma es con un prestamista privado, ahí no necesita crédito, no necesita ser ciudadano ni residente, no necesita nada, no hay sino una sola condición, la única condición es tener el 40% del valor de la casa, o sea, si usted no tiene el 40% del valor de la casa, no le dan el préstamo, privado, una casa de ochenta, ocho por cuatro, ocho por cuatro, treinta y dos, ocho por cuatro, treinta y dos, entonces necesita treinta y dos mil dólares, una casa de ochenta, una casa de cien, necesita cuarenta mil dólares, más los gastos de cierre, que son por ahí también tres mil o cuatro mil dólares, ustedes necesitan tomar los gastos de cierre, esta es la única condición para un prestamista privado, por eso califica a mucha gente, extranjeros, no residentes, que han tenido chorcer, que han quitado las casas, que han tenido bancarrota, aquí no importa, la única condición es tener el 40% del valor de la casa, no existe más condiciones, y el último lugar para comprar una casa es CAS, es la última forma de comprar casa, hasta ahora no conozco más formas de comprar casa, o la gente dice, no, que es que el arrendamiento con opción de compras, ya lo existe en Estados Unidos, ahora todos los préstamos, sea privado, sea del banco, es tasa fija, nunca va a cambiar, ya no existe tasa variable en Estados Unidos, todas las tasas son fijas por 30 años, por 15 años, por 5 años, las tasas, ya no existen tasas que varían al primer año, al segundo año, ya no existe eso, en Estados Unidos ya no existe ese tipo de préstamo, todas las tasas son fijas, por eso es que usted compra una casa con un banco de 80, 90 mil dólares y queda pagando un morgue de 600, 700 pesos, la que es mucho más barato en este momento comprar que rentar, porque esa misma casa que usted pagando 600, 700 durante 30 años de morgue, el arrendamiento de esa casa vale 1.100, 1.200 dólares mensuales, si mucha gente compra la casa y la arrenda y le queda un morgue por vida de 1.000 y 1.100 pesos mensuales, fuera de la evaluación de la casa. Estas casas son casas de remate del banco, son casas que el banco pagó 300, 350 mil dólares hace 7 años, el banco pagó 350 mil dólares hace 7 años, cuando la gasolina valió 1 dólar, ahora esas mismas casas las está dando de 80, 90 mil dólares cuando la gasolina vale 4 dólares, la gasolina subió 4 veces, la casa rebajó 4 veces, por eso esta oportunidad usted no la vuelve a ver en Estados Unidos, si alguien compra una casa por 300 mil dólares y la venda a los 6 años, cuando la gasolina vale 4 veces más, por 80, 90 mil dólares, esto no lo vuelve a ver, este gangazo, esta oportunidad no se vuelve a ver aquí en la Florida. Estas casas pagan unos tases muy baratos, una casa en Lijayá que paga unos tases de 900 a 1.100 al año, o sea que va pagando de 80 a 100 pesos mensuales, pero si usted le pone hoste, que es como primera vivienda, esa casa le queda pagando la mitad, o sea que va pagando 60, 70 al mes, o sea eso queda pagando de tases, y los seguros son más o menos también 60, 70 al mes, o sea esta casa si arrienta en 1.100, usted queda pagando de tases y seguros por ahí 130, 140 al mes, de tases es más seguro, por eso es muy buena inversión. El San Juan de la Florida ya es la tercera zona de mayor crecimiento en la Florida, después de Miami que tiene 100 años, después de Tampa Orlando que tiene 100 años, en cambio esta ciudad es muy nueva, es una ciudad que se hizo apenas hace 7, 8 años, por eso es el progreso tan impresionante. Aquí esta ciudad casi que ha triplicado en estos 108 años, tiene aeropuerto nuevo, están ensanchando la 75, aquí en esta zona vive la familia de Billy Gay, la familia del papá de Boos, tienen fincas, o sea las personas millonarias del mundo vienen a vivir en el San Juan de la Florida. Estamos a dos horas de Miami, estamos a dos horas de Tampa, tenemos todo lo que usted necesita para comprar una casa, por eso es el mejor momento, la mejor oportunidad de usted invertir en la Florida. Si usted no es americano, ni residente, pero vive en otro país, también puede comprar en Estados Unidos, simplemente tener una visa de entrada a Estados Unidos y usted puede invertir en una casa. En este momento las propiedades de Estados Unidos están mucho más baratas que en Latinoamérica, que en Colombia, que en Venezuela, que en Puerto Rico, que en México, o sea todos los países de América Latina, esta misma casa está cuatro veces o cinco veces mucho más cara. Si usted necesita, quiere comprar una propiedad, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, o mi correo es nsjsjs100.com, o nsjs100.com, o nsjs100.com, o nsjs100.com. Este es el río Carlos Ajache, que divide la ciudad de Cape Coral con la ciudad de Fort Mayer. Es un río que desemboca al Golfo de México. Este río desemboca al Golfo de México. El Golfo de México está en el mar. La gente hispana que vive en Nueva York, que vive en San Francisco, que vive en Boston, le gusta venirse para esta zona porque esta zona es caliente todo el año. Aquí nunca hace frío. Es el sitio más tropical que tiene Estados Unidos. Por eso, todos los americanos que se están jubilando se quieren venir para acá, para la Florida. Aquí ya entramos a la ciudad de Fort Mayer. Esta es la ciudad de Fort Mayer. Salimos de Cape Coral por el Prado Boulevard y entramos a la ciudad de Fort Mayer. Vamos a coger la Magregor, que lleva para la playa. Esta vía nos lleva a la playa, a las playas de Fort Mayer Beach. Es una playa de 40, 50 millas, espectacularmente bonitas. Unas playas totalmente blancas. Son de las playas más bonitas del mundo. Por eso, si usted está interesado en comprar una casa, las casas están 80, 90, 100 mil dólares. Los apartamentos están de 50, 60, 50, 60 mil dólares. Tenemos, en este momento, una casa en Lijayacres de 1,700 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esa casa la dan totalmente amoblada con todo, con lavadora, con secadora, con muebles, con televisores. Todo nuevecito, todo totalmente nuevecito. Para estrenar, amoblada. Están pidiendo por ella 215 mil dólares. Tiene la zona para hacer la piscina. Tiene alarma. Tiene garaje eléctrico. Tiene aire acondicionado central. Tiene planta de tratamiento del agua. Es una casa completamente nuevecita, con todos los centros domésticos. Por ciento, 18 mil dólares. Y oímos ofertas. También tenemos un apartamento en Keycora. Un apartamento de dos cuartos, dos baños. Tiene piscina comunal. Son en un edificio pequeño de ocho apartamentos. Estamos pidiendo 65 mil dólares por él. Tiene piso de cerámica. Está también totalmente amoblado. Son las residenciales más bonitas de Keycora. Tiene al frente un club de golf. Es primer piso. Tiene agua en la ciudad. Por eso llamar también a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.